Dile sí a tu libertad y elige Free Tea. Free Tea es una bebida de té con vitaminas C y E, con antioxidantes y sin preservantes. Disfrútale en sus variedades de té verde y té negro. Prueba sus riquísimos sabores. Limón, durazno y frutos rojos. Free Tea, un mundo de libertad.